Este inicio de feria, nuestro grupo bronco, grupo mexicano, grupo conocido y bueno, yo también estaría ahí presente. Precisamente hoy ya inician las vacaciones de la temporada de Semana Santa y queríamos aprovechar para que los ciudadanos que nos visitan de otros lados del país o del Estado pues tengan un espacio donde poder visitar también a parte de nuestras hermosas playas. Hoy lunes 11 de abril, inauguración de la Expo Feria 2022, será a las 8 de la noche en la entrada habilitada como entrada principal para la feria. Esta entrada es la conocida Puerta 2 que está en el campo de fútbol. Esta entrada se escogió para tener mayor control en cuestión de cuidados de la salud. Vamos a seguir continuando con las medidas de salud mientras no marquen otra cosa, pidiendo su cubrebocas y la aplicación de los geles en diferentes puntos de la feria. Posteriormente con las autoridades se va a hacer un recorrido por toda la feria. Vamos a ir al área juvenil, es un área nueva que estamos implementando, ocupando el área donde antes se ponían los ganaderos, ahora por el tema de la ciclopista que hay ahí o trotapista, nos pidieron los deportistas que tratáramos de reubicar esta exposición para evitar daños a la trotapista. Y bueno, ahí va a estar ubicado un área juvenil, un teatro Kids. En esta área no se va a vender nada de alcohol, nada de jarritos, nada que contenga ninguna bebidas alcohólicas. Después vamos a ir a la zona ganadera que también está cerca de esta área. Vamos a ir al espacio donde está el EmprendeFest, donde va a estar ubicado el EmprendeFest. Entonces, es una nueva organización que hicimos y otra vista que vamos a tener ahí para esta área. Después de ahí sigue zona comercial, la normalmente conocida en la Cerro Cárdenas. Vamos a pasar por la zona gastronómica. Vamos a ir a la zona de donde van a estar ubicados los bares, que es una zona donde ya no va a tener acceso a los juegos mecánicos. Va a ser una zona cerrada completamente, con una sola salida y entrada. Obviamente va a estar grande esta entrada y salida para cualquier contingencia que se presente. Vamos a estar muy de la mano en el tema de seguridad y coordinados con todos los mandos de la Cerro Cárdenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!